Hola amigos, bienvenidos nuevamente al canal de Noticias ANSES. Hoy vamos a hablar sobre el último incremento del año de acuerdo a la ley de movilidad jubilatoria. El cuarto incremento que se va a otorgar a todos los jubilados y pensionados en el mes de diciembre 2023. Recuerden que en ese mes también van a cobrar el aguinaldo, el segundo aguinaldo del año, que es el 50% del mejor salario durante el segundo semestre del 2023. Comencemos. Las distintas consultoras y referencias que nosotros hemos venido viendo nos dicen que el incremento del 2023 va a oscilar entre el 25 y el 28%. Ustedes saben que este índice sale de un promedio entre el RIPTE, que son los aumentos que se le otorgan a los empleados en relación de dependencia, y la recaudación del ANSES. Vamos más abajo para ver cuál sería el incremento para las distintas jubilaciones y pensiones. Recuerden que el aumento por ley de movilidad jubilatoria corresponde a todos los jubilados sin importar el sueldo que cobren. Si un jubilado cobra 500.000 pesos, su incremento va a estar entre el 25 y el 28%. Ese incremento es para todos los jubilados sin importar el monto de salario o de haber previsional que tengan. En este caso, vamos a ver el tema del salario mínimo. La jubilación mínima en este momento es de 87.489 pesos. Yo he colocado un promedio entre el 25 y el 28% y le he agregado un 26% de incremento, lo que debería la jubilación mínima en el mes de diciembre a 110.300. Y como dije al comienzo, tienen que cobrar el segundo aguinaldo del año, que es el 50% de este monto. Lo que llevaría a cobrar, aparte del salario mínimo o del haber mínimo, 55.000 pesos más, y cobrarían 165.450 pesos. Esto es el aumento solo que debería otorgar el gobierno en el mes de diciembre más el aguinaldo. No hay ningún bono, pero se prevé que va a dar un bono de acuerdo a lo que viene haciendo durante todo el año 2023, que otorga un bono trimestral. La PUAM directamente se iría a 88.240 pesos con este nuevo incremento de diciembre y las pensiones no contributivas a 77.210. Acá no les he puesto el monto, porque directamente ustedes saben que la PUAM es el 80% del haber mínimo y que la pensión no contributiva es el 70% de este haber mínimo. Por lo tanto, directamente multiplique 110 por 0.80 o 110 por 0.70, y estos son los montos que serían con el aumento de diciembre, tanto para la PUAM como para la pensión no contributiva. A esto hay que agregarle el 50% más, que es el aguinaldo. Y estos serían las jubilaciones y pensiones mínimas, la PUAM y la pensión no contributiva para el mes de diciembre. Esto, vuelvo a repetir, es sin ningún bono otorgado por el gobierno. Obviamente que en el mes de diciembre todos aquellos que están afiliados al PAMI van a cobrar ese 15.000 pesos por refuerzo alimentario. Los que ya lo cobran en octubre y noviembre, en diciembre también, hay que agregárselos. Yo no se los pongo porque únicamente estamos hablando de incremento por ley de movilidad jubilatoria. A estos importes que estamos viendo acá, seguramente va a haber que agregarle un nuevo bono que va a otorgar el gobierno. Bueno, se habla de un importe entre 40 a 50.000 pesos. ¿Qué es lo que ustedes le tendrían que agregar a estos importes que estamos viendo acá? Vuelvo a repetir, este es el incremento únicamente, el incremento que darían en el mes de diciembre, que oscilaría entre el 25 al 28%, más el medio aguinaldo que darían estos haberes mínimos. Si el bono ronda los 50.000 pesos, le tienen que agregar los 50.000 pesos a estos importes que estamos viendo acá. Si es de 40, obviamente que le tienen que agregar los 40.000 pesos. Pero es aproximadamente las jubilaciones mínimas, Juan, y pensiones no contributivas que tendrían que cobrar en el mes de diciembre de 2023. Cualquier cosa los leo en los comentarios y nos estamos viendo en el próximo video, como siempre.